¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Dónde está Virgen de Durdes! ¡Ahí está Virgen de Durdes! ¡Atención Provieja Virgen Durdes! ¡Aplausos! Continuamos con categoría C. Estamos terminando con categoría B. ¡Fuertes los aplausos! Asociación Provivenida Virgen de Durdes. ¡Atención Provivenida Virgen de Durdes! ¡Fuertes los aplausos! ¡Fuertes los aplausos! ¡Fuertes los aplausos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!